Bueno chicos, estamos en un nuevo vídeo de Brawl Stars para el canal y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la calidad de los nuevos Brawlers 100% confirmado Bueno chicos, mientras os voy a poner un par de gameplays de fondo, ¿vale? de lo que viene siendo unas partidas de Brawl Stars Y os voy a hablar sobre la calidad de los nuevos Brawlers, ¿vale? que lo han sacado chicos, como ya sabéis os ha salido la Brawl Talk Os pondré en la descripción como yo estoy con la Brawl Talk para quien no lo haya visto Igualmente esta mañana hemos sido como 30 personas las que habéis estado en mi directo, así que muchísimas gracias que hemos reaccionado a esa Brawl Talk Pero vamos a dejarnos ya de tonterías y vamos a ir al grano, vamos a ir directo a estos Brawlers Como ya os digo, el primer Brawler es Bea, ¿vale? que es calidad épico, como ya os digo Estos Brawlers son pequeñas filtraciones, ¿vale? que se están pasando y tal por Reddit Y yo la verdad que tenía ganas de traerlo al canal porque muchísima, soy mucho los que me estáis preguntando ¿Qué calidad son los nuevos Brawlers? En este caso, ¿vale? Bea es uno de los Brawlers los cuales, como ya os digo, la calidad es épica También en este vídeo os voy a mostrar las skins de estos nuevos Brawlers para que la podáis ver, ¿vale? En este caso está Bea, que es un Brawler de calidad épico Y también está Max, que es un Brawler de calidad mítico Como ya sabéis, muchísimos estábamos diciendo que iban a meter un Brawler mítico, mítico, mítico Pues aquí tenemos Max, que va a ser un Brawler mítico, ¿vale? chicos Como ya os digo, a lo mejor veréis las imágenes y diréis muchos Se ve muy rara, ¿por qué no muestras la carta completa? Porque la filtración la han pasado así, ¿vale? chicos Como ya os digo, al parecer es 100% real Y pues aquí tenéis la calidad de los nuevos Brawlers, ¿vale? En este caso voy a mostrar una de las skins, ¿vale? de Bea Que viene siendo esta skin Esta primera skin la verdad que mola bastante, como ya os digo A mí me mola muchísimo Como ya os digo, voy a mostrar las dos skins, ¿vale? La skin normal y la skin que se compra Que también hay algo por ahí que están rondando por las redes En donde dice cuántas gemas, por así decirlo, te va a costar las skins Lo que pasa es que no quiero traer al canal Porque eso sí que no está confirmado al 100%, ¿vale? chicos En este caso, como podéis ver, esta sería una de las skins de Bea Que como ya os digo, me mola muchísimo esta skin Como también la de Poco, la de Poco está brutal, ¿vale? La skin de Poco, no lo voy a negar Pero esta skin del nuevo Brawler, la verdad que está bastante, pero que bastante bien, ¿vale? La siguiente skin, como ya os digo, que es de Bea, ¿vale? La segunda skin, su segunda skin Que creo, ¿vale? Pues la skin que viene por defecto, creo que es la primera No lo tengo, eso sí que no lo sé, ¿vale? No sé qué skin te vendría por defecto Pero creo que sería la primera skin, perdón Y esta skin que está apareciendo ahora mismo por pantalla Creo que es la que te tendrías que comprar si te toca el nuevo Brawler, ¿vale? Como ya os digo Entonces, como podéis observar, tiene la skin que parece como... Es una skin como de gatito No sé si se lo han fijado bien Gatito, es que no sé exactamente Creo que es un gatito, por así decirlo Y la verdad que mola bastante esta skin de Bea, ¿vale? Ahora, chicos, vamos a mostrar el siguiente Brawler, ¿vale? La primera skin de este Brawler, que es Max, como ya os digo Esta está la primera skin y la segunda skin Yo creo que esta skin, ¿vale? Que estoy mostrando ahora mismo por pantalla Es la que el juego de por sí, ¿vale? Por defecto, cuando te toque, pues te dará esta skin He de decir que este Brawler, ¿vale? Max, tiene una mezcla literalmente brutal Y es que corre muchísimo Corre muchísimo Es un Crowleón, no sé Tiene una mezcla super heavy, la verdad Porque corre muchísimo este Brawler Pero bueno, en este caso no vamos a hablar de ello, ¿vale? Vamos a hablar de la nueva skin Que la verdad está bastante, pero que bastante chula Mola muchísimo, no lo voy a negar Y esta skin, la verdad que me parece, chicos A Iron Man, creo, tío Es que no sé, me parece a un personaje Pero ahora mismo he dicho Iron Man por decirlo, ¿vale? Que a lo mejor me equivoco Pero no sé, me suena a un personaje de Marvel ¿Vale? Literalmente, no me preguntéis el por qué Pero me suena a un personaje de Marvel, ¿vale? En este caso, la verdad que me mola bastante la skin Me gustaría que por favor, por los comentarios Me dejaseis notitas de las skins y tal Que puntuación le daríais a estas skins Que la verdad, he de decir que está bastante Pero que bastante bien, ¿vale? Y aquí, chicos, por último Como podemos observar La última skin de Max Que es esta, ¿vale? Que esta creo que te costaría gemas en todo caso La verdad que está bastante bien También esta skin Me mola bastante el contraste de colores Que le han metido Y la verdad que está bastante Pero que bastante chula, ¿vale? Chicos, ya sabéis que si os gusta esta skin Dejádmelo por los comentarios Y decirme qué skin Es la que os vais a comprar En esta actualización Que como ya os digo No se sabe cuándo será la actualización Yo, la verdad Mi especulación, ¿vale? Es del día 18 O así Se debería de publicar la actualización Muchos diréis ¿Por qué estás pensando que es el día 18? Porque siempre, ¿vale? Cuando sale la Braultal Suelen publicar la actualización Dos o tres días después Entonces más o menos Pues dos o tres días El día 18 O antes incluso Debería de estar publicada la actualización No sé si será real Pero esperemos que Que sea real, ¿no chicos? Como ya os digo Y también Quería comentar algo La actualización esta La verdad que está bastante Pero bastante bien Hay nueva interfaz en el juego Hay muchísimos cambios Que no lo han mostrado Todo lo que viene siendo la Braultal Porque ya sabéis que siempre En la Braultal Suelen mostrar mayoritariamente Las cosas más importantes Entonces Han añadido una nueva Interfaz Perdón En el juego La cual Como ya os digo Pues no la han mostrado En la Braultal ¿Por qué no la han mostrado En la Braultal? Pues sencillamente Porque no era un cambio De gran importancia Como ya os digo Y no lo han querido mostrar Pero Hay una nueva interfaz En el juego Cuando vas a entrar Hay una nueva pantalla de carga Hay muchísimas cosas Que como ya os digo Si queréis que os la traiga Al canal Porque yo ya tengo Esas imágenes ¿Vale? Dejármelo por los comentarios De verdad que se agradecería bastante Y no cuesta nada ¿Vale chicos? También Os quería comentar una cosa ¿Vale? Y es que estas imágenes Por así decirlo No la he sacado yo ¿Vale? Dejaré El link De la cuenta Donde he sacado Estas imágenes Que como ya os digo Son filtraciones De Brawl Stars Suele publicar cosas Que mayoritariamente Suelen tener bastante razón Siempre Mayoritariamente Cuando Dicen algo Que no es una filtración Cien por cien Y no es tan segura Al cien por cien Esta página Lo pone directamente En el comentario Pero en este caso Esto lo tiene Al cien por cien Confirmado ¿Vale chicos? En este caso Voy a dejar por aquí El vídeo Recuerdo que si Pues bueno Os ha gustado y tal Se agradecería bastante Que dejáis un pedazo de like Y compartáis el vídeo Con todos vuestros amigos Recuerdo también De que si queréis un saludo Dejádmelo por los comentarios ¿Vale? En el próximo vídeo Tendréis vuestro saludo Y en el próximo vídeo Como ya os digo Tendréis todos Todos los saludos Porque muchísimos Me estáis pidiendo saludos Como ya os digo Y quiero hacer Cada dos o tres vídeos Saludos ¿Vale? Porque va a ser muchísimo mejor Y así no nos vamos a liar Así que nada chicos Como ya os digo Compartid el vídeo Si os ha gustado Dejad un pedazo de like Que os agradecería bastante Y nos vemos chicos En el próximo vídeo De Brawl Stars Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!